¡Buenos días familia bonita! Bueno, aquí me voy ya arregladita que acabo de grabar este maquillaje y nada, hoy es lunes la fecha la dejaré por aquí porque no me acuerdo que día es y vamos a ir a llenar la nevera esta mañana pues ya hemos llevado al niño al instituto hemos desayunado como habéis visto hemos hecho las cosillas de la casa hemos recogido un poquito que estaba limpio de más lo que hemos hecho sobre todo en la camilla y poco más Manolo ha hecho una cremita de calabací mientras que yo estaba haciendo grabando el vídeo y nada, pues ahora vamos a la rutina de siempre a llenar la nevera así que si apetece ver qué cositas compramos pues venid con nosotros ¡Venidse, venidse, venidse, venidse! ¡Venidse, venidse! ¡Venidse, venidse, 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 venidse ya de la tarde, y nada, ya hemos llegado de Carrefour y de Mercadona, Manolo se dio a recoger al niño corriendo, en fin, mirad, esta también Mercadona, como he dicho, y estaba buscando un lápiz de ojo marroncito, que no sé, una de las, cuando fui a comprarme la colección Rose Quartz, vi un marrón muy bonito, como brillante, que tiene como chispita brillante, y ahora no lo veo, entonces lo que, no sé si que yo tenía la piel como un poquito con brillantita de algún producto que me hubiese puesto, en fin, que al final me he traído, ¿cuál me he traído? Este creo que, que está aquí, no sé si lo tenéis o no lo tenéis, porque ya me hacía falta el lápiz marrón, este, creo que es el número 2, os lo dejaré en pantalla, que ahora sin gafarlo lo veo, en fin, me gustan mucho los lápices de ojo de Mercadona, pero bueno, voy a enseñaros las compritas de Carrefour, unos tropajitos, que nos gustan mucho, salen muy buenos, son estos, nos gustan mucho, trae tres, la verdad que es bastante económico, os dejaré por aquí los precios, que más cosas salen por aquí, bueno, estos son manzanas, manzanas rojas, me ha costado tres manzanas, un euro con doce, mirad que buena tinta tiene, muy rica, ahí, más cositas, voy sacando sin ver azúcar, de la marca Carrefour, la verdad que el azúcar ha dado una subida buena, cada vez están las cosas más caras, no sé dónde vamos a llegar, bueno, la detergente desengrasante para los platos, hemos querido probar este, que es de frutos rojos, huele bien, y es que antes utilizábamos uno que era especial para pieles sensibles y demás, porque además no se le corta mucho lo que es la piel, pero ya le he dicho, digo, lo que tienes que hacer es ponerte unos guantes, entonces ya como con los guantes ya, porque sobre todo, fregamos los dos los platos, pero él le dice, me dice, déjalo, yo lo frego y tú, y digo, huele, pues tú, fregalo tú, mejor para mí, y se le cortaba mucho la piel y demás, y comprábamos el otro, pero el otro, que he enseñado otras veces, no hace mucha espuma, así que este trae un litro, da más cantidad que el otro, y como ya no tiene ese problema, porque se pone guantes, digo, pues vamos a cambiar, que este pone que es desengrasante, que me gusta más que desengrase los platos y demás, bueno, también hemos comprado patatas, que están también carísimas, nosotros las compramos, las patatas de San Lucas, de Cádiz, y este nos ha costado un euro con 86, pobre, no, sí, un euro con 86, y trae tres, cinco patatas, tócate la patata, bueno, hoy tenemos, como he dicho, tenemos cremita de calabací, y nos gusta comérnoslo con un poquito de jamón cocido y con unos picatostes, y nos gustan los picatostes de ajo, así que para después, volvemos a repetir con este gel de ducha, que trae 750 ml, y es especial gel de ducha, que respeta la piel, 0%, colorante, para pieles sensibles, huele muy bien, y le deja la piel bastante bien, sin picor y demás, así que volvemos a repetir con este producto, bueno, se me ha acabado mi shampoo del Vive, este que tiene ácido hialurónico, trae 380 ml, le dejaré por aquí el precio, no sé si está más económico en perfumerías Primor, pero bueno, no me quería complicar la vida, no tenía aquellas perfumerías Primor, así que ya a veces no lo encuentro, así que me lo he comprado en Carrefour, y luego estaba, tenía una oferta, que luego si elegía un segundo producto, sé que te daba el producto al 50% o un 20%, voltearía un descuento, entonces me he traído esto, que es un serum rellenador, que este botecito cuesta, no sé si son 6 euros y pico, y me han descontado 2,80€ y tanto, ¿vale? Este es para un serum rellenador para el pelo, rellena y da cuerpo, en fin, con el pelo húmedo no hace falta enjuagarlo, me gusta mucho esta marca de L'Oréal, el Vive hialurónico, me deja el pelo super bien, no se me parte el pelo, porque no se me enreda cuando lo estoy lavando, luego se desenreda muy bien, la crema hidratante también va muy bien, así que he decidido probar también este, el serum, a ver que tal funciona, porque se me había acabado el mío y tengo ahí un aceite para el pelo, pero no me gusta, no veo yo que me haga nada para las puntitas, así que a ver que tal funciona, ya lo diré, esperad que me está sonando el móvil, ahora vengo. Ya hasta que era la alarma, que yo pongo una alarmita siempre por si se me olvida recoger al niño, que nunca se me ha olvidado, pero muchas veces me enrollo con otras cosas y así pues me avisa de que ya son las 2 y cuarto y que tengo que estar ya parcaíta o de camino, para recogerlo. Bueno, un calito de pollo, este de la marca Carrefour, que está bueno, nos gusta. ¿Qué más? Colacao, este Colacao de la marca Dulcinea, la verdad que no tiene nada que mide ni a la marca Colacao, ni a la marca de Carrefour, ni a la marca Nesquid, ni a la de Mercadona. Está bastante rico, la verdad que no notaba la diferencia, si no sé si es Nesquid o es Colacao, nos gusta mucho y es mucho más económico que el resto de cacao que os he mencionado. Pues luego también tenemos que ir un descafeinado de la marca de Carrefour, que también lo ha subido, esto no para de subir, mayonesa, trae 475 gramos y es también de la marca Carrefour, garbancito, que me gusta comprarlo así en el bote pequeñito porque siempre me sobra, al final lo acabo tirando. Tengo que a ver si lo que me sobra puede hacer alguna otra receta o hacer esto que se hace con los garbancitos, que luego se unta el rebanado, hacerlo, pero vamos, nunca me acuerdo, nunca tengo tiempo y al final nunca lo abro. Y luego aquí dentro hay leche, que hemos comprado 4 botes de leche entera, que esto siempre lo enseño para Bruno. Lo ordeno y ahora sigo. Bueno, seguimos con la compra. Hemos comprado también una coliflor, que la verdad que estaba carísima, está el kilo a 1,65 y no ha salido 2,36 euros la coliflor, así que me parece bastante carita, pero bueno, hay que invertir en salud, me gusta comer verdurita y bueno, una vez que la pensé digo, uff, qué cara, pero digo, bueno, ya que la he pensado y demás, se queda por nosotros. La verdad que grande es que no le cabe en el frutero, pero bueno, ya está. Más cositas para el niño, su yogur líquido, que le gusta mucho, que trae, ¿cuánto a desayunar? Y le gusta mucho, le gustan los batidos o los yogur líquidos. Luego yo como he puesto, no es que me haya puesto a dieta, sino que me estoy cuidando un poquito más, pues este quesito 0% de la marca Carrefour, 0% grasa, que está muy rico. Esto con unos bizcotitos y un bizcoito de Mercadona que me gusta mucho, esto de lonchita de jamón, cosido, con un poquito de aceite y un poquito de orégano, riquísimo y sano. Más cositas, yogurcitos, ay, se me ha olvidado, quería haber comprado cereales en Mercadona, se me ha olvidado. Yogurcitos, me gustan estos yogurcitos, estos y estos, que son yogures normales para comerme los cereales y demás, pero se me han olvidado. Bueno, ahí tengo unos poquillos, los aprovecharé. Bueno, pues ya está. Luego hemos comprado pollo, 3 euros con 20. Perdonad que esté constantemente abriendo el frigorífico, pero así, las cosas están refrigeradas. Luego hemos comprado los jamón cocido, que esto lo enseño siempre, que es más económico, lo encuentro en Carrefour. Y luego estos yogures, que son un vicio, los panna cotta, esto es un vicio, está buenísimo y súper barato, 4 de estas, o sea, un par de 4, no llega a un euro. Así que ya tenemos la nevera llena de yogur y de lácteos. Bueno, más cositas. Otra bolsita. Hemos comprado estos piquitos, picos camperos, que están muy ricos. Esta vez se ven que están como más toscaídos, pero están muy ricos, muy ricos y crujientes, pero no de ese crujiente que te rompe los dientes, sino un crujiente rico que se deshace muy bien. Nos gusta mucho. Como siempre, huevo criado en el suelo, talla mediana. Tampoco tiene mucho que ver. Esto no tiene mucha historia. Ahora los pongo, en lugar de ponerlos en la puerta, los pongo dentro de la nevera, porque no sé si leí un artículo o vi un documental que se recomendaba que los huevos no estuviesen en la puerta, porque como están constantemente abriendo y cerrando, se puede romper lo que es la cadena del frío, se puede poner mal. Luego, napolitana, rellena de crema de sabor a vainilla. Es que, esto no sé, no tengo aquí las gafas, pero es que cualquier producto que veo así, que tenga algo de chocolate o que esté así de repostería, todos tienen aceite de palma. Y claro, me da un poco de miedo, porque mi niño come bastante ese tipo de cosas. Y como dicen que aceite de palma no es bueno, aunque está aprobado por salida. Pero bueno, si no tiene aceite de palma, me quedo más tranquila. Porque es que no se come una napolitana, se come sin cosas y entonces, claro. En fin. Tomatitos ricos. Tienen muy buena pinta hoy los tomates de Carrefour. Un 82. A ver. Y tienen buena pinta. Que nos gusta mucho en casa para todos. Son de estos de ramita. Ve estos de ramita que tienen muy buen color. Luego los colocaré. Ahí los dejo. Bueno, luego lo que siempre enseño. Este pan blanco con la tostada así gorda especial, que es una tostada bastante grande, que nos gusta mucho para los sandwich, porque ya que te hace un sandwich, al menos que tenga un pan, que tenga grosor, se te come un sandwich en condiciones. Y luego, para la hamburguesita y demás, hemos comprado este, Burger Maxi, para la hamburguesita. Ahora lo colocaré. Ya está de, ah, por acá ya. Ah, y luego tiene aquí para nosotros. Que lo enseñe. Vamos a esto lo de siempre. Veis, leche. Un paquete completo, leche desnatada. Ay. Bueno. Ahora ya las cositas de, de Mercadona. Que hemos comprado, yo voy primero. Yo entro en Mercadona y me voy directa para la perfumería. Ay. Mi Mario, ya mi Mario le pasa a menos, pero mi Mario antes cuando entraba a Carrefour o a Mercadona se iba directo para la parte de bollería y eso. Pero yo entro en Mercadona y yo siempre me voy directa a la parte de la perfumería, que es lo que me interesa. La comida me aburre. En fin. Bueno, después si puedo lo abro y si no, luego lo enseñaré en algún vídeo. Nos gustan las servilletitas de, de Bosque Verde de Mercadona, que son muy suavecitas, porque las de Carrefour, así que vemos, son muy tiesas y otras, ahí tienen más modelos, pero ya son más caras. Esta está muy bien de precio y también tiene el abre fácil por aquí, aunque nosotros directamente lo ponemos en un servilletero. Esta trae en 100 con dos capas y nos gusta mucho. Luego salmóncito. Ya sabéis que nosotros compramos el salmón en Mercadona. Este nos ha costado 7,58, que nos gusta mucho. Lo voy a guardar. Ahí está. En Carrefour me he gastado cincuenta y pico euros. Y en Mercadona, que es menos cosa, cuarenta y tantos. En fin. No digo nada, lo digo todo. Luego hemos comprado esta menusa rebozada que está muy rica. Muchas veces cuando no sabes qué es comerte, para la cena o para acompañar, por ejemplo, la sopita, lo que sea, pues un pescadito. Esto, una melusa rebozada, está muy rica. Y te saca de un aprieto. Este ha salido, creo que ha sido tres euros y pico. No lo pone aquí, ¿no? Pero ha sido unos tres euros y pico. La verdad, las neveras siempre están vacías, de verdad. Es verdad que nosotros la mayoría de todas las comidas las hacemos aquí, excepto algún día que salgamos y eso, pero aquí hacemos todas las comidas. Entonces, con tres personas, comiendo, desayunando, almorzando, merendando de cenando, pues normal. Alitas, que le gusta mucho a mi niño. Ahí están las partidas, que vienen alitas y muslitos. El precio ha sido 2,95. ¿Qué más cositas hemos comprado? Bueno, esto se me ha antojado, me ha fabado. Esto sí no es muy sano, ¿vale? Pero muchas veces me apetece si un potajito y pues no hacerlo yo y porque a mi niño no le gusta el potaje, a mi Mario sí. Y mira, muchas veces te digo, mira, me complico la vida. Para una vez que voy a comer potaje yo, pues lo compro así. Y luego albóndigas, que estas también le gustan a ellos. Esos dos días que también no sabes qué hacer. Esto lo voy a poner a un arrocito cocido, unas patitas fritas y van chutando. Y también me gusta mucho, que también os lo he enseñado mucho, estas alubias con tomates, que están riquísimas de siempre. Yo me acuerdo de estudiantes que me alimentaba de esto. De atún, de este tipo de cosas, de sopa de fideíto. Cuando no sabía cocinar mucho, no tenía tiempo, estaba todo estudiando. Así que este era mi alimento preferido. Luego hemos comprado tomates fritos, que aunque tenemos allí dos tomatitos fritos, para que no falten. Lo íbamos a comprar en Carrefour, que nos gusta mucho del Carrefour, pero no hemos encontrado las marcas que nos han gustado. Así que, en fin. Una berenjena. Hemos comprado solamente una berenjena porque queremos hacer un pisto, porque tengo ahí cuscú. Y el cuscú nos gusta acompañarlo con un pisto así de verdurita, de berenjena, calabacín, cebolla, zanahoria, cebollita, tomate, pimiento. Y sale muy rico. Luego, toallitas perfumadas. No pueden faltar en mi casa. Y luego hemos comprado arroz brillante, porque la última vez que, no sé si lo enseñó, la última vez que compramos, no estaba el arroz brillante en Carrefour, y no teníamos tiempo de ir al Mercadona, y compré un arroz largo que venden en Carrefour. Pero mira, de verdad, no sé. Yo no lo cociné. Lo cocinó Manolo. Pasado, he hecho una pasta. Este es lo que es bueno que tiene, que no se te pasa. Así que, no sé si fue el tiempo de cocción o lo que fue, pero eso no nos gustó nada. Era una pasta ahí, que no. Estamos acostumbrados al arroz brillante, y claro, cuando cogemos otro arroz, pues lo notamos. Bueno, y ya, para finalizar, estos crackers, que me gustan mucho con espelta, y trigo. Estos son los que yo utilizo con el quesito blanco que os he enseñado antes, con una lonchita de jamón, un poquito de aceite y orégano. Muchas veces estas son mis cenas, o mis desayunos también. ¿Qué más? Hoy no vamos a comprar Coca-Cola, ni cerveza, ni alcohol, ni cosas de esas, ni alimentos que no sean fundamentales. O sea, comprar un poquito lácteos, sí, aunque no es un alimento fundamental, pero comprar frutas, lácteos, carne, pescado, cosas así que te alimenten. Entonces no hemos comprado Coca-Cola ni hemos comprado para desintoxicarme un poquito. Y me echa esto al carrito de la compra. Es verdad que estos roscos, estos bizcochos, perdón, están buenísimos, riquísimos. Y lo veo y digo, pero nosotros no nos íbamos a desintoxicar de porquerías de estas. Ah, bueno, pues... En fin, eso es lo malo. Yo iba buscando cereales, al final se me ha habido los cereales, cereales integrales, para comer sano. Iba el amigo y me compro el rosco. En fin. Luego mis berenjenas. Que para eso he comprado el panecito este. Que luego las pongo aquí y están muy ricas. Y ya tienen una cena así ligerita y graciosa. ¿Qué más? Una bolita, que nos gusta mucho con un huevo cocido, con un huevo frito. Así la rehogas con su ajito. Y luego, si quieres que esté un poquito más picantita, le ponen una guindillita. Y luego un huevo cocido. Digo, voy a cortar el huevo cocido. Y uno huevo frito encima y están riquísimos. Le gusta mucho a mi niño. Luego, esto ya hacía años y años luz que yo no compraba sopa de pollo. Porque yo no solemos comer sopa de pollo, sino que comemos puchero con fideos. Pero lo he visto y digo, mira muchas veces por las noches, con mejor niño puesto y le ponen a la hamburguesita. En fin. Mi niño, yo creo que sopa de pollo la comería en la guardería y en el colegio. Pero aquí en casa, sopa de estas de sobre, no lo solemos comprar. Pero bueno, a ver qué tal esta, si le gusta o no. Ah, y se me olvidaba. Y luego he comprado esta crema hidratante, que se me ha acabado la mía, que tengo. Y esta no la he probado, la hidratación. Hidrata 24 horas, textura rica, con ácido hialurónico y aloe vera. Esta no sé si es de las nuevas, no sé si ustedes están más puestas que yo. En fin, voy a abrirla. A ver qué tal, porque ya tengo serum, tengo contornos de ojos. Pero la crema hidratante se me había agotado. Uy, esta está bien. Esta no la he probado yo. No la voy a toquetear mucho, porque tengo las manos sucias. No te coges los alimentos. Pero bueno, una cremita, a ver qué tal me funciona. Y esto, a ver... De luego que esto... Ay... Es que no tengo gafas, que si tengo gafas ahí... Y con el plástico este, a ver... A ver... Ahora, ahora... Este es el número... Lo dejaré en pantalla, ¿vale? Porque no lo veo. Creo que pone... Número 2, bueno. Uy, qué susto me ha dado. Aquí tenéis el lápiz, el típico con la esponjita. Con el sacapunta. Y voy a swatchearlo aquí arriba. Esta es la puntita. Es muy... Cremosito. Este no es, es este. Pues ya está. Dos euros y medio. Pues ya está, chicas. Aquí tengo cremita. Luego echamos un poquito de jamón cocido y unos picatostes. Y ese va a ser nuestro almuerzo. Voy a organizar un poquito esto y luego más tarde de eso nos volvemos, ¿vale? Creo que el color es bonito. Voy y swatcheo las cosas y me gustan todos los colores. Voy a mirar si este color no lo tengo, ¿eh? Porque muchas veces me ha pasado, no sé si a vosotras os pasa, que al final compráis, os gusta tanto un color, que lo volvéis a ver al tiempo y no acordáis que lo tenéis y lo volvéis a comprar. En fin. Que nada, que volvéis a todo esto.